Y es un acuerdo que se toma en base a la evolución de la epidemia en España y específicamente por lo que se refiere a Cantabria. Hay que tener en cuenta que en los últimos días se ha incrementado considerablemente el número de positivos diarios. Ahora mismo estamos en una incidencia superior a los 50 casos nuevos diarios por 100.000 habitantes que se considera ya un rango crítico. Los grupos. El número máximo de personas que se permiten estar en grupos es de 10 en general, excepto las excepciones que se recogen específicamente en la resolución para determinadas actividades. Pero como criterio general el número de personas que puede constituir un grupo es de 10. Se suspende la apertura al público de lugares de acción nocturno como discotecas, salas de fiesta, pubs y whiskerías. Y otro referente a los establecimientos de hostelería y restauración, en los cuales se insiste en la necesidad de mantener una distancia de al menos metro y medio entre mesas o agrupaciones de mesas, así como que estas no sean constituidas por más de 10 personas. Y por otra parte se establece también el cierre de este tipo de locales a la una de la mañana, no pudiendo asumir más clientes a partir de la medianoche. El consumo de tabaco, evidentemente, aparte de ser un factor malo para la salud en general, en este caso, en el caso en relación con el COVID, al fumar se produce una aspiración forzada que evidentemente lanza las gotitas de fluje más allá de la distancia habitual que se lanzan cuando hablamos. Y por lo tanto, por eso está aumentado el riesgo de transmisión, además de ser un elemento en el que continuamente nos estamos tocando la cara, lo cual facilita también la transmisión a través de fómites. Por ello, en este sentido, se adoptan dos aspectos. Por una parte, la prohibición de fumar en vías públicas si no hay una distancia de seguridad de al menos dos metros, que en el caso de Cantabria se aumenta a cuatro metros cuando estemos fumando en la cercanía de niños, de mayores de 65 o de personas vulnerables. Y además de eso, con el respecto al tabaco, se prohíbe fumar en las playas y en las terrazas donde esté permitido fumar tendrán que reducir el aforo al 50%. Con todas estas medidas, además de la recomendación de evitar en lo posible celebraciones y encuentros sociales, esperamos que tengan influencia en la evolución de la pandemia y de no ser así, pues tendríamos que empezar a escalar medidas para tratar por todos los medios de contener la expansión de la epidemia. ¡Gracias!